Telefónica y Liberty Global han acordado unir sus negocios en Reino Unido, O2 y Virgin Media, lo que dará lugar a una compañía que disputará el liderazgo del mercado británico ABT y que reportará a la operadora española ingresos de 5.700 millones de libras, unos 6.515 millones de euros. La unión se materializará a través de la creación de una sociedad de riesgo compartido participada al 50% en una operación que se espera que se cierre a mediados de 2021 una vez logradas las pertinentes autorizaciones de las autoridades de competencia, entre otras condiciones. Cumplido el tercer aniversario de la unión, cualquiera de los dos socios podría iniciar trámites para sacar a bolsa la compañía. La fusión de O2 y Virgin Media dará lugar al mayor operador del Reino Unido por número de clientes con 46,5 millones de suscriptores de vídeo, banda ancha y conectividad móvil frente a los 46,3 millones de BT. Por ingreso se situará en segunda posición con 11.000 millones de libras, unos 12.570 millones de euros frente a los 13.500 millones de libras, 14.910 millones de euros que factura BT. y Gracias por ver el video.